Mi nombre es Julio Guete, soy apicultor del Valle de Chilecito, conocido como el Valle Antinácolos, Colorado, La Rioja, República Argentina. Trabajamos en monte nativo, con floración escalonada, aprovechando que la floración escalonada da como resultado diferentes características de miel. También trabajamos con polen de cámara, polen de trampa, propóleo, cera de abeja y productos alternativos de la colmena, como shampoo, cremas, jabones. Hay un incremento en la demanda de productos verdaderamente naturales y la miel es un claro ejemplo de esto, no tan solo por su poder edulcorante, sino como alimenticio. Y nosotros como apicultores lo que hacemos es tratar de mantener esas características tal cual salen de la colmena.